La dirigencia del Batallón Belloso y del equipo de fútbol, mi coronel Pichinte, Rubén Rivera, Raúl Moreno, Fito Martínez, Palma González, Ramiro Ruiz, Hugo Ernesto Ardón, te presentan a los atletas del equipo del Viri Ramón Belloso, hombre de honor, hombre boina verdes. Los atletas, Alfonso Aracejo, Berenuila, Aristide Argueta, Fidel Chaolín, Elmer Mejía, Fidel Morán, Oscar Sartén, Miranda, Marroco, Pablito Escamilla, Cárcamo Avilés, Palma González, Sánchez Ábrego. Paoro Monroy, Napoleón Ramírez, Rubén Rivera, Manuel Arias, Sarmiento, Mario Ventura y Raúl Punes. Se presentaron contra el equipo versus el equipo del grupo de operaciones especiales. Aquí recibiendo las instrucciones para el juego programado de grupo de operaciones especiales, quien usan la casaca color celeste. Antes de dar inicio, hay que darle gracias al creador. He aquí la oración, me dio apertura a este maravilloso encuentro. El agradecimiento a Dios es importante. Porque todos los que están ahí parados, los que se enfrentan, estuvimos en la montaña bajo fuego, rasante del enemigo. Ahora, nos enfrentamos en juegos de fútbol, entre camaradas. Ellos ya no están con nosotros porque ya se nos adelantaron. En honor a ellos y en su memoria, yo los invito a ponernos firmes, como un signo de respeto y guardar un minuto de silencio. En honor a ellos y en su memoria, yo los invito a ponernos firmes, como un signo de respeto y guardar un minuto de silencio. En honor a ellos y en su memoria, yo los invito a ponernos firmes, como un signo de respeto y guardar un minuto de silencio. En honor a ellos y en su memoria, yo los invito a ponernos firmes, como un signo de respeto y guardar un minuto de silencio. En honor a ellos y en su memoria, yo los invito a ponernos firmes y guardar un minuto de silencio. Muy buenos días. Aquí se está dando ya el inicio del partido. Ahorita están todavía llegando los camaradas, los jugadores. Camaradas Viri Belloso con el grupo de operaciones especiales GOE, veteranos del GOE, Fuerza Aérea. Aquí les saluda Valiente González. Cuatro a dos señores, ganando el Viri Belloso. Bendiciones. Bueno camaradas, finalizó el partido con marcador de siete a cuatro a favor del Viri Belloso. ¡Adiós! 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 El soldado nacional Y a morir por mi patria estoy conforme, ser herido aunque pase al hospital. Yo sé que por las calles voy herido, cuando anda mi teniente la sección, y levanto mi pecho muy activo, porque sé que tengo corazón , El fusil es mi amigo inseparable y con él me presento a la instrucción Aunque sé que es mejor llevar el sable, orgulloso que mandar un batallón Y con más que yo nunca soy cobarde, soy soldado por gusto y ambición Y levanto mi frente con la danza cuando digo que viva mi nación